Mediante investigación Fusina ha detenido a varias personas, esto por el delito de abigeato, bueno, hecho ocurrido en el municipio de San Lucas. Efectivamente, en el sector de San Lucas pues se tuvo conocimiento de varias denuncias por el robo de ganado, por lo que por varios días equipos de investigaciones se dieron la tarea de identificar y individualizar a los posibles sospechosos, logrando como objetivo pues la detención de 12 personas, mismos que se suponen responsables del delito de robo de ganado. Estos van a ser puestos a la orden del juzgado competente para que respondan si son culpables o no en este delito. Estos responden a los nombres de Santos Tomás Úniga Figueroa, de 54 años de edad, Concepción Flores Rodríguez, de 47 años de edad, Víctor Manuel Flores Pérez, de 23 años de edad, Denis Necdali Flores Pérez, de 21 años de edad, Corrado Flores Zelaya, de 36 años, Henry Jonathan Flores, de 24 años, Francisco Domínguez, de 29 años, Benigno Ávila, de 68 años, Héctor David Salgado, de 23 años, Erasmo Flores, de 55 años, Benjamín Flores Sánchez, de 58 años de edad y Erika Esmelda Flores Sánchez. Como se mencionó anteriormente, esto es producto de las denuncias que formalizan las personas, por lo que incitamos a toda la población que al tener conocimiento de un delito, lo ponga en conocimiento de la policía y este es el resultado que se le va a dar y una respuesta inmediata. ¿Qué evidencias se las encontró? Inicialmente hay nueve semovientes decomisadas, mismas que ya fueron identificadas plenamente por los propietarios, pero el operativo continúa y esperamos en el transcurso de la noche tener más decomisos. ¿Dónde y a qué hora fue encontrado el ganado? Bueno, fue en varios sectores. Estas personas detenidas no fueron solo en un solo lugar, sino que es por un trabajo de inteligencia. Se ubicaron los sectores, se ubicaron las personas, se ubicó el ganado robado y fueron decomisados en diferentes sectores en el sector de San Lucas. Esto es parte de los resultados que realiza, por supuesto, Fusina, esto de acuerdo a las investigaciones que se interponen en esta regional. Con imágenes y edición de Wilberto Rodríguez, este es un reporte de Julio Ruiz para Hable como habla Televisión Digital.